Buenas tardes, disculpen la demora, pero por algunas cuestiones técnicas nos retrasamos un poquitito. Vamos a comenzar con este webinar de amiloidosis cardíaca y el aporte de la cardiología nuclear a la amiloidosis. Esta tarde vamos a contar con tres invitados extranjeros de lujo, que son referentes en la cardiología nuclear en Latinoamérica y son grandes amigos, que van a compartir con nosotros la experiencia que han generado alrededor de esta patología, que en realidad es una patología que hasta ahora es bastante rara, pero con el aporte de las imágenes, la eco, la resonancia y actualmente la cardiología nuclear, ha empezado a ser más frecuente y es por eso que necesitamos aprender más sobre esta patología, para tratar de hacer diagnósticos más precisos, precoces y poder empezar a tratar a este tipo de pacientes. Los disertantes que nos van a acompañar son el doctor Alex Anderson. El doctor Alex Anderson es presidente del departamento de cardiología del Instituto Ignacio Chávez en México. Nos va a hablar de amiloidosis cardíaca y cuándo sospecharla. El doctor Gabriel Gozman, Gabriel es director del departamento de medicina nuclear del hospital de evento de Porto Alegre en Brasil y nos va a hablar del uso de las imágenes en el diagnóstico y diferenciación de la amiloidosis. Y Fernando Mutt, Fernando está en el servicio de medicina nuclear del hospital italiano de Montevideo en Uruguay y nos va a compartir el tema de optimizando el uso de la cardiología nuclear en la amiloidosis cardíaca y nos va a compartir algunos ejemplos clínicos que va a tratar de aclararnos varias cosas de esta patología. Comenzaremos por la charla del doctor Gabriel Gozman. No me quiero olvidar de agradecerle a Pfizer por acompañarnos en este webinar y a la Federación Argentina de Cardiología y por supuesto al Comité de Cardiología Nuclear de la FAC que hizo todo como para armar esta presentación y poder compartir con todos ustedes este tema. Así que, si les parece, podemos arrancar por la charla de Gabriel Gozman. Gabriel, estás ahí, ya podés compartir. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto, Gabriel, sí. Bueno, voy a compartir, espera, un minuto que lo puse. A ver, ¿ven mi presentación? Sí, sí, la vemos, ahí está, perfecto. Bueno, entonces... Cuando quieras arrancamos. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un placer estar acá junto de grandes amigos y mismo que virtualmente poder disfrutar un poco de la presencia de todos ustedes. Me gustaría agradecer a FAC por la invitación y especialmente a mi amigo Jorge que nos invitó a participar de este webinar. Bueno, a mí me tocó entonces el uso de las imágenes en el diagnóstico de diferenciación de la amidoidosis. Este es mi conflicto de interés. Y bueno, el outline... A ver, solo voy a sacarle un poquito acá. Sí, este es el problema de presentar que queda la imagen aquí en el medio de la presentación. Bueno, el outline de esta presentación va a ser definir cuáles pacientes debemos pensar que tengan el diagnóstico de amidoidosis cardíaca, cuáles son las principales banderas rojas o red flags, cómo las pruebas diagnósticas ayudan en el diagnóstico de amidoidosis cardíaca y principalmente cuál es el rol de la cardiología nuclear en la investigación de esta enfermedad. Empezamos con un caso de un paciente de 72 años que ya viene a mucho tiempo acompañándose en nuestro hospital, en el muñeo de Giurento, y tiene algunos factores de riesgo, hipertensión, dilipidemia, un poquito de glicosis aumentada. Y bueno, venía bien hasta el 2018 sin quejas mayores, no hizo ningún examen a no ser un electrocardiograma, que es este, que no muestra ninguna alteración aguda, solo un hemibloqueo anterior izquierdo. Y esto es importante porque después vamos a comparar con un electrocardiograma nuevo. En el 2020 empieza a tener edema, cansancio para subir escaleras, peor en las últimas tres semanas, con una osculta pulmonar con crepitantes bilaterales, seremos en miembros inferiores, distensión de la vena yugular. Y el electrocardiograma muestra una alteración en el voltaje, ¿no? Comparándose con el de abril de 2018, una disminución del complexo QRS, una disminución de voltaje. Y esto llama la atención del médico, pide un ecocardiograma, y el ecocardiograma entonces muestra un aumento del grosor de las paredes con 15 milímetros, y una fracción de inyección entonces ya también disminuida en torno de 32%. Y con una granularidad en las paredes ventriculares. Este es el dinámico, solo algunos cortes. Bueno, y paramos por acá. El paciente empieza con estas medicaciones para fallo cardíaco. ¿Y cuál sería la nueva etapa, la próxima etapa después de esto? Bueno, entonces paro por acá y empiezo a revisar amiloidosis, porque para hacer el diagnóstico de amiloidosis hay que pensar en amiloidosis. ¿Y cómo pensamos? Conociendo la enfermedad. Bueno, los señores y señoras saben que la amiloidosis, los principales tipos son de cadenas ligeras o de TTR, que sería el wild type y el hereditario. Cada vez más se aprende y se conoce la enfermedad. Vean que en los últimos años se publicó mucho sobre amiloidosis. Algunos años atrás no se publicaba, se publicaba poca cosa. Y claro, el acúmulo del conocimiento hace con que la gente empiece a pensar más y el diagnóstico va a ser hecho más veces. Entonces, fueron publicados distintos statements y guías, y esta es la última de la Sociedad Europea de Cardiología, ahora en el 2021, que define muy bien cuándo se sospecha de amiloidosis cardíaca, definiendo que siempre en un paciente con un grosor ventricular igual o mayor de 12 milímetros y con una de las banderas rojas que están definidas ahí, hay que pensar, por lo menos en una de esas banderas rojas más de grosor, en la amiloidosis cardíaca. Y entonces hay varias, no voy a decir todas, pero paciente con fallo cardíaco con más de 65 años, escenosis con más de 65, con polineuropatía, enfermedad bilateral de carpo, ruptura del bíceps y alteraciones de imágenes. Pueden ser red flags. Y acá vamos a ver cuáles son las principales. Entonces, bueno, el electrocardiograma, cuando existe una disociación entre el grosor del eco, y un electrocardiograma con baja voltaje, eso nos llama la atención y puede ser un red flag, o ondas Q, o una progresión lenta de las ondas, de la onda R en la pared anterior. El ecocardiograma ayuda y ayuda bastante en el diagnóstico de amiloidosis, principalmente por demostrar no solo el grosor, pero también la granularidad, que no es tan común, pero eso es un hallazgo que puede ayudar bastante en el diagnóstico de amiloidosis cardíaca y otras manifestaciones como esa hipertrofia y preservación de la fracción de gestión, aumento de los atrios, difusión diastólica. Pero principalmente con esta herramienta que es el strain, cuando existe alteración del strain, pero existe una preservación del strain de la punta del ápex, eso también llama la atención para amiloidosis cardíaca. La resonancia magnética muestra obviamente la misma cosa, hipertrofia, un clásico patrón de impregnación del gadolinio difuso, pero principalmente con las herramientas del T1 y del volumen extraceludar, la resonancia ayuda bastante en el diagnóstico de amiloidosis cardíaca cuando existe un aumento del volumen extraceludar más de 40%, un aumento del mapa T1. Pero el ecocardiograma y la resonancia son muy útiles para diagnosticar amiloidosis, pero no distinguir la forma AL de cadenas ligeras de la TTR. Y eso se tornó cada vez más importante cuando sabemos que existe ahora tratamiento para la forma TTR, el más conocido es el Tafamides, pero existen otros fármacos, otros tratamientos ahora surgiendo en la literatura. Bueno, y ahí entra la cardiología nuclear con los radiotrazadores óseos, y principalmente el pirofosfato en nuestra región, que puede a través de esta imagen definir qué tipo de amiloidosis el paciente tiene. O sea, cuando el paciente tiene amiloidosis TTR va a haber una captación del radiofármaco, el radiotrazador del pirofosfato, y cuando no tiene, normalmente no capta. No existen los criterios de Perugini, que son definidos a través de la comparación de la captación del pirofosfato con la captación de los huesos. Entonces, cuando es cero es que no hay captación, cuando es uno que la captación es igual a los arcos costales, y estas dos no son características de TTR. Cuando es igual a los arcos costales es grado 2, y cuando la captación del corazón es más que la captación del hueso es grado 3, y estas dos son las captaciones importantes, características de TTR. La relación pulmón-corazón-pulmón-contralateral también es importante, y cuando la relación es más de uno igual o mayor que uno y medio, también ayuda a definir que la amiloidosis es TTR. Y en el 2016, Gilmore publicó en el circulation que un grado 2 y 3 con una ausencia de gamopatía monoclonal en la sangre y la orina tendría una especificidad de 100% para el diagnóstico de amiloidosis TTR sin la necesidad de la biopsis. Bueno, volvemos a aquel caso que presenté. Se pensó en la amiloidosis, se pidió la gamopatía monoclonal en la sangre y la orina, y un estudio con pirofosfato. El estudio muestra entonces una captación difusa importante, pero principalmente cuando hacemos el SPECT-CT, esto parece un estudio de perfusión con MIRI, pero es pirofosfato, el estudio SPECT-CT de las imágenes de difusión muestran una captación difusa, incluso con captación del ventrículo derecho. La relación era 1-9, también el corazón-pulmón-contralateral, o sea, un estudio entonces que sugiere amiloidosis tipo TTR, claro que hay que esperar el resultado de la pesquisa de la gamopatía monoclonal. Este paciente también hizo una electroneuromiografía que mostró una polineuropatía de miembros inferiores y se hizo el asecuenciamiento genético que mostró entonces una mutación en el I68L, completando el diagnóstico del paciente. Empezó entonces con Tafamides en una dosis más baja, que es la dosis que es cubierta por el sistema de salud público de Brasil. Bueno, un otro caso con un paciente también que ya tenía fallo cardíaco, ya tenía enfermedad coronaria, un fallo cardíaco con una fracción de 40%, que mejora en el 2019, pero empieza con peor a los síntomas, y también con la oculta pulmonar alterada, sin edema, pero con distensión de la vena yugular. Se hace un eco que muestra una fracción de inyección de 29%, con una hipertrofia ventricular, y se hace entonces la resonancia, y la resonancia muestra entonces la fracción de inyección, obviamente baja igual a la de cocardiograma, pero un mapa T1 muy aumentado, un volumen extracelular muy aumentado de 66%, caracterizando entonces amiloidosis cardíaca. El paciente precisa entonces ahora la diferenciación, si es amiloidosis, este TR o AL, se hace un pirofosfato que muestra entonces la captación difusa positiva, y este entonces sugiere amiloidosis cardíaca del tipo TTR. Bueno, ASDEC produció, publicó un consenso, la doctora Charmina Dorvala es la primera autora, organizando o definiendo cómo se deben hacer los estudios con pirofosfato de una o tres horas, o con DPDH, MDP dos o tres horas, eso todos son protocolos que están siendo revisados, incluso muchos de los panelistas aquí están haciendo parte de un task force para revisar eso, pero por ahora se hace así. Como les dije, se hace una comparación pulmón, corazón-pulmón contralateral, y se hacen los grados, y a partir de ahí sí, si el grado es dos o tres, es muy sugestivo al TTR, si es cero, no es sugestivo, y si es uno, o la relación corazón-pulmón contralateral, corazón-pulmón contralateral entre uno y uno y medio, es equívoco. Bueno, algunas situaciones en que es indicado hacer el estudio con pirofosfato, con otro rayo trazador, a través de las guías de indicación apropiada, pacientes que tienen historia familiar y tienen el gene de TTR, mismo asintomático, está indicado estudiar, en pacientes con más de 60 años, con fallo cardíaco inexplicado, con aumento del grosor de las paredes de ventrículo izquierdo, pacientes con estenosis aórtica, low gradient, low flow, pacientes con polineuropatía, todos estos pacientes deben ser estudiados con un radio trazador óseo, pacientes también con síndrome de túnel del carpo bilateral, o ruptura del bíceps, del tendón del bíceps, también pueden beneficiarse de un estudio de cardiología nuclear. O sea que acá tenemos un flujo grama que me gusta mucho, de HANA publicado en el año pasado, que en pacientes con sospecha de amiloidosis clínica y con algún resultado de eco o de resonancia que sugiere, se debe pedir la pesquisa de gamopatía monoclonal, y ahí sí, si no está presente la gamopatía, el estudio, hacer el estudio de cardiología nuclear, con pirofosfato u otro, y si es dos o tres la captación, es entonces TTR, y se hace el secuenciamiento genético, ya en las otras situaciones, o cuando está ya presente la gamopatía monoclonal, ya se busca una consultoría con la hematología, y se procede entonces las biopsias, que puede ser o biopsia de gordura, y si no es definitiva biopsia cardíaca, o cuando el paciente tiene grado 2 o 3, y no tiene grado 2 o 3, tiene grado 1, también se puede seguir haciendo la biopsia cardíaca, porque el grado 1 no es definitivo de lo que el paciente tiene. Este es el flujo grama de la sociedad europea, me gusta mucho también, define con colores, es más user friendly, como se dice, entonces pacientes que no tienen pirofosfato positivo, o sea cero, con testes negativos, probablemente no tienen amiloidosis cardíaca, pacientes que tienen grado 1, grado 2 o 3, y testes hematológicos, sangre y orina para gamopatía monoclonal negativo, estos pacientes probablemente tienen TTR, ¿no? Y seguramente tienen TTR, disculpen, y se hace entonces un teste genético, y en el grado 1, mismo que tenga ausencia de gamopatía monoclonal, va a tener que seguir la investigación. Ya en aquellos grados cero, en los grados cero, que tienen un pesquisado de gamopatía monoclonal positiva, bueno, ahí el paciente probablemente tiene amiloidosis de cadenas ligeras, y ahí tiene que seguir la investigación, con confirmación de tejido cardíaco, extracardíaco, y ya en aquellos pacientes que tienen grado 1, 3, pero tienen el test para gamopatía positivo, esos pacientes seguramente tienen que seguir la confirmación histológica con la biopsia cardíaca normalmente, porque en torno de 20% de los pacientes con amiloidosis cardíaca de cadenas ligeras pueden tener pirofosfato positivo grado 2 o 3, eso es muy importante. Bueno, existen situaciones de falsos positivos y negativos, ya estoy con poco tiempo, pero apenas para hablarles rápidamente que el blood pool, principalmente cuando el paciente tiene difusión cardíaca, puede causar un falso positivo, por eso es importante el SPECT, pacientes con infarto reciente, menos de 4 semanas, también pueden causar un falso positivo, el SPECT es importante, y en el falso negativo, lo principal es algunas mutaciones genéticas de TTR, que pueden no tener captación del radiotrazador, y mismo así, con una cintilografía de pirofosfato negativa, ser un TTR, por eso es que cuando la sospecha clínica sigue, y es importante, mismo con el pirofosfato negativo, se debe seguir buscando el diagnóstico, y mismo haciendo una biopsia miocardia. Para terminar, los últimos slides, mostran entonces que cuando el paciente tiene un pirofosfato positivo, siempre hay que excluir la amiloidosis, haciendo antes o al mismo tiempo la pesquisa de gamofatía, cuando es positivo, hay que hacer el SPECT, porque el pulso sanguíneo puede confundir, y si el pulso sanguíneo está presente, es visto en el SPECT, y en algunos casos de pirofosfato negativo, cuando la sospecha clínica es alta, hay que seguir la biopsia exactamente, por la mutación genética que eventualmente puede existir. Y esta es la situación clásica, paciente con fallo cardíaco, sin gamopatía presente, este paciente positivo de pirofosfato, este paciente normalmente, cuando aparece este paciente, entonces tiene la amiloidosis cardíaca de tipo T3A. Dos ejemplos rápidos, este es un paciente que apareció con difusión ventricular, una sospecha clínica de amiloidosis, esta es la imagen de una hora, la imagen de tres horas, un grado uno, no más que eso, pero acá el SPECT mostraba que era un pulso sanguíneo, y no una imagen clásica de amiloidosis, entonces este paciente fue negativo, y era el pulso sanguíneo que causaba la imagen positiva en la planada. Y este es un paciente que recién apareció, que internó en la emergencia por un infarto, un infarto sin supra-DCT, pero le hicieron un ecocardiograma, y tenía difusión ventricular con fracción de difusión de 30%, aspecto hiperrefrigente y un grosor de 16 milímetros. Discutimos mucho ese caso, porque podría tener un falso positivo por el infarto reciente, pero decidimos mismo así, eso era cuestión de menos de una semana, hacerle el pirofosfato, el pirofosfato mostraba que era positivo en la planada, pero le hicimos el SPECT, y el SPECT mostraba que era difusa la captación, o sea, eso sugiere mucho más que sea TTR y no un infarto, porque el infarto tendría una captación focal. Lo interesante en este caso es que la coronaria que era culpable era la descendente anterior, y vemos acá que el SPECT está más captante que el resto de las paredes, entonces, desde mi punto de vista, se sumó acá la amiloidosis y más el infarto en el SPECT. Para terminar, es importante decir que estamos en una próxima frontera, la frontera de la cuantificación, para definir, entonces, no solo el grado de positividad, pero también lo cuánto es positivo para definir prognóstico del paciente y acompañar la respuesta al tratamiento. Y el SPECT, que no es una realidad en nuestra región, también con algunos trazadores como el FLOR-BETAPIR, pueden auxiliar en el diagnóstico de cadenas ligeras y de TTR, pero este no es el foco de nuestra charla, porque no es nuestra realidad. Por tanto, el take-home message acá, y que me gustaría decirles, es que para hacer un diagnóstico de amiloidosis cardíaca en un paciente con sospecha clínica, en que existen los red flags, si el paciente tiene un pirofosfato o otros radiotrazadores con grado 2 o 3, excluyéndose la gamopatía monoclonal en la orina, en la sangre, este paciente, entonces, tiene amiloidosis cardíaca de tipo TTR sin necesidad de biops. Muchas gracias. Hola. Por tu presentación. Eric, ¿estás al micrófono? Sí, ya me escuchan. Perfecto, perfecto. Ustedes, tuve problema técnico, van a pasar las diapositivas a ustedes, y yo les iré diciendo la siguiente. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, arrancamos contigo, Eric, amiloidosis cardíaca y cuándo sospecharla. Exactamente. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la amable invitación para estar con ustedes el día de hoy. Vamos a seguir con la idea de lo que estaba tocando el doctor Grossman sobre la amiloidosis. Y ahora vamos a hablar un poco del aspecto clínico, sobre todo cuándo sospecharla, porque no podemos pensar en algo que no... Es decir, si no pensamos en esta posibilidad, no vamos a poder pensar que este paciente puede tener la enfermedad. Entonces, por primer tipo, y lo más fácil de decir es que es un tipo de miocardipatía porque afecta primariamente al tejido miocárdico. Es un tipo de miocardipatía restrictiva, infiltrativa. Generalmente así se comporta la amiloidosis. Entonces, ese es el primer factor que debemos tomar en cuenta. La siguiente. Aquí explicamos, si podemos poner la siguiente. Ok. Aquí explicamos un poco la génesis de este problema y es que consiste en la formación de diferentes tipos de proteínas que se originan en los diferentes... a nivel hepático predominantemente, que se van a ir a depositar al corazón y que van a generar un tipo de miocardipatía restrictiva. La que sigue. Aquí está un poquito más explicado cómo estas proteínas mal plegadas que generaron en síntesis hepática se van a ir a depositar en forma de amiloide insoluble en el corazón y otros tejidos. Por supuesto que no es específica de corazón. De hecho, hasta solo recientes años estamos viendo el compromiso que puede tener el corazón. Generalmente se ha resuelto más con un problema de depósito a nivel de sistema nervioso, de hígado, menos a nivel cardíaco hasta recientemente. Y por eso decía yo en un principio que es muy importante saber un poco de este tema porque no podemos pensar en algo que desconocemos. ¿Sí? ¿Cuándo deberíamos sospechar la presencia de amiloidosis cardíaca? Que va un poco en relación a lo que ya comentó el doctor Grossman. La siguiente. Bueno, hay un espectro a través de los años que establece diferentes condiciones. Si nos vamos hasta la derecha y en la forma más importante y más relevante que podemos empezar a sospechar la presencia de compromiso cardiovascular, son pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda que generalmente hacen un electrocardiograma con bajo voltaje que va en contra desde el punto de vista eléctrico con la hipertrofia que se observa, por ejemplo, en el electrocardiograma. Pacientes que presentan arritmias tipo fibrilación auricular, bloqueos auriculoventriculares, bloqueos AV, disnea y estos pacientes si vamos observando su evolución presentarán después algunas otras alteraciones como neuropatía periférica, problemas oculares, síndrome del túnel del carpo que descubriremos un poco más tarde. El síndrome del túnel del carpo, 10% de los pacientes que presentan este problema o hasta un 10% pueden llegar a tener amiloidosis de tal manera que cuando lo detectamos clínicamente es una de las sospechas de diagnóstico diferencial que debemos buscar. Siguiente. La presencia de miocariopatía hipertrófica quizás es uno de los datos importantes y relevantes. Sin embargo, no todo paciente que tiene miocariopatía hipertrófica tendrá amiloidosis ATTR. Sobre todo si estamos pensando en un paciente de edad avanzada, sobre todo para verla de tipo senil, el ATTR tipo senil, tendríamos que podríamos tener hasta un 5% de estos pacientes podrían tener miocariopatía hipertrófica. Sobre todo muchas otras hipertróficas serán por hipertensión arterial, estenosis aórtica, etcétera. Aquí vemos un ejemplo la siguiente, por favor, de resonancia magnética que nos permite ver a un paciente con hipertrofia importante, sobre todo septal. Y este es uno de los pacientes que efectivamente tiene amiloidosis y se sospechó por este hallazgo de hipertrofia importante con un electrocarograma con bajo voltaje. La que sigue. algo muy importante justamente por esta misma hipertrofia y esta infiltración del tejido miocárdico, los pacientes van a hacer falla cardíaca con fracción de expulsión conservada. Generalmente la función sistólica está conservada, la fracción de expulsión, tienen fracción de expulsión arriba del 50%, pero tienen un problema en la relajación ventricular que hace que estos pacientes cursen con datos de falla cardíaca y son un porcentaje importante de pacientes como ustedes ven ahí. La siguiente. Entonces, siempre que veamos, se dice que muchos de los diagnósticos que podemos encontrar de pacientes con amiloidosis son aquellos que se les hizo un ecocardiograma, tienen un cuadro clínico de falla cardíaca, se encontró función sistólica preservada, se encontró disfunción diastólica y estos pacientes un buen porcentaje podrían ser amiloidosis que se está expresando de esa manera, en particular, si aparte se acompaña de elevación de PROBNP, de rame pericárdico, la que sigue, en muchos pacientes que se ha hecho un reemplazo de válvula aórtica, transcatéter, se encuentra que muchos pacientes que tienen estenosis aórtica y generalmente de gradiente bajo son pacientes que pueden cursar con amiloidosis como enfermedad de fondo, la que sigue, la presentación clínica entonces puede variar, pero desde el punto de vista cardiológico tenemos que hacer mucha, o tenemos que prestar especial interés a pacientes que tienen disnea o que se presentan con disfunción o con función sistólica preservada en pacientes con falla cardíaca, con bloqueos auriculoventriculares, miocardiopartia hipertrófica y que tienen elevaciones en varias determinaciones de pro-BNP son, sobre todo si también el paciente es de edad geriátrica, de edad avanzada, mayor de 70 años, probablemente la posibilidad de que esto se trate de amiloidosis es muy alta. La que sigue, muchas veces se ha pensado en otras causas cuando el paciente presenta estos síntomas, pensamos en otras posibilidades, que puede tener una miocardiopatía hipertensiva, que puede tener simplemente una estenosa aórtica por degeneración de la válvula, que puede ser una manifestación de cardiopatía isquémica, la disfunción diastólica, se piensa en menor porcentaje que puede ser una miocardiopatía restrictiva, pero dentro de ellas todavía se piensa menos que sea amiloidosis, se puede pensar que tiene el paciente una miocardiopatía hipertrófica, simplemente como diagnóstico general, sin determinar la etiología, la que sigue. Entonces, cuando tengamos estos datos clínicos que son muy comunes, o sea, ¿quiénes no hemos visto pacientes que llegan con disnea, con falla cardíaca, con función sistólica preservada, que tienen hipertrofia miocardica, tienen alteración en la relajación ventricular? Es como todos los días vemos pacientes de ese tipo, por supuesto que no todos son amiloidosis, pero de ese grupo es mucho más probable que encontremos pacientes con amiloidosis. El signo de Popeye, que es la ruptura del tendón del bíceps, también es un dato que se observa frecuentemente en amiloidosis. Siguiente. Es más específico porque es más raro. Esto llama la atención cuando vemos electrocardiogramas de bajo voltaje. En un paciente con miocardia hipertrófica generalmente y que tiene hipertrofia importante septal, esperamos un electro con datos de hipertrofia ventricular y aquí vemos todo lo contrario, bajo voltaje en el electrolaxí. Estos pacientes que se acompañan de un electro de bajo voltaje y aparte tienen arritmias como fibrilación auricular o bloqueo de la conducción auriculo-ventricular, bloqueos de rama, hipertrofia ventricular izquierda, son pacientes que se puede pensar en que una posibilidad sea amiloidosis y muy importantemente porque lo vamos a ver muy seguido y podemos confundirlo es que pueden tener un patrón de pseudoinfarto laxí. La ecocardiografía, por supuesto que el dato más relevante es que nos presenta hipertrofia septal, hipertrofia ventricular y que tiene disfunción diastólica. Siguiente. Seguimos, este paciente tiene hipertrofia en la resonancia magnética. La siguiente. La que sigue. Ahí está. Entonces, ahí vemos pacientes con hipertrofia importante a través de la resonancia magnética. La siguiente. Y que si hacemos gadolinio podemos ver algunas zonas de reforzamiento de gadolinio que tiene un patrón específico sobre todo a nivel septal en los pacientes con este amiloidosis. También el reforzamiento de auriculo izquierdo es altamente predictivo. La que sigue. Como conclusión diríamos que hay señales de alerta o datos que nos pueden hacer pensar en que estamos frente a un paciente con amiloidosis. Pacientes que tienen falla cardíaca que son mayores de edad que tienen un septum muy hipertrófico y que tienen disfunción diastólica y aumento del estrés ventricular y que tiene un respeto en el ápex que existe una discrepancia en la data de hipertrofia miocárdica con relación al voltaje que se ve en el electrocardiograma. Que tienen bajo voltaje o bloque auriculos ventriculares. Hay unos datos muy típicos de resonancia magnética como hipertrofia septal y algunas zonas de reforzamiento tardío. Y si aparte tiene agregados síntomas de polineuropatía, disautonomía, túnel del carpo, el signo de Popeye y elevación de troponinas repetidas, pues ahí tendríamos el dato clínico más prominente para pensar en un paciente con amiloidosis ATTR la que sigue. Este es un pequeño estudio que empezamos en nuestro Instituto Nacional de Cardiología en México. La que sigue, la verdad, estamos recolectando 35 pacientes de los cuales encontramos 7 positivos. Este es un ejemplo de un paciente que captó pirofosfatos en forma importante en la imagen planar y en la imagen SPEC y que también tiene documentado por resonancia datos de hipertrofia ventricular izquierda. La siguiente. Recientemente estamos junto con el doctor Camiletti, el doctor Grossman, el doctor Fernando, estamos tratando de generar experiencia latinoamericana sobre amiloidosis, qué tan frecuente es, cómo se presenta, qué tan fácil la diagnosticamos, cuántos pacientes no hacemos el diagnóstico y partimos de un punto de vista en el que si queremos encontrar el problema, lo primero que tenemos que hacer es buscarlo. ¿Taxi? Entonces, concluyo con esta imagen dando muy amablemente las gracias al doctor Camiletti por su amable invitación para estar con ustedes el día de hoy en este webinar sobre amiloidosis cardíaca. Reciban un saludo fraterno desde el Instituto Nacional de Cardiología. Gracias. Y disculpas por tanta falla técnica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Excelente la charla y, no, en realidad no tuvimos ningún tipo de inconveniente para escucharte y para ver tus slides. Así que, gracias. Ahora, después vamos a charlar un poquitito sobre con los panelistas, pero primero lo vamos a escuchar al doctor Fernando Mutt. Sí, Fernando nos va a compartir el uso de la cardiología nuclear en la amiloidosis cardíaca y vamos a compartir algunos ejemplos clínicos para tratar de aclararnos un poquitito el tema. Fernando. Sí, bien, gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias a la Federación Argentina de Cardiología, Jorge. Bueno, vamos a presentar hay muchos casos, traje dos para ilustrar dos aspectos que me parecieron interesantes y un poco fuera de lo más habitual. El primero se refiere a la máscara isquémica y a la amiloidosis cardíaca. Ya el doctor Alex Sanderson mencionó la posibilidad que se presente o que se piense en un diagnóstico de cardiopatía isquémica en un paciente con amiloidosis. Es un paciente de 83 años de sexo masculino con antecedentes de cirugía del túnel carpiano hace dos años, patología gástrica sin factores de riesgo vascular que presenta un ángor de esfuerzo clase funcional 1 o 2 de dos semanas de evolución y lo que motiva la consulta en el departamento de emergencia fue un episodio muy intenso de dolor epigástrico acompañado de disnea que se presentó al caminar pocos metros. El examen físico fue irrelevante, el electro mostró un fibrilo flutter arterial con bloqueo auriculoventricular variable sin trastorno que es la repulgenización, una astroponina positiva de 0-1 y con esta presentación clínica y este dato de laboratorio y a pesar de no tener cambios electrocardiográficos se pensó y la intensidad del cuadro clínico se pensó en un síndrome coronario agudo sin elevación de CT y se indicó una sinergio coronariografía de urgencia. Este es el electro que tiene voltaje relativamente bajo pero tiene una posible secuela anterior y posible secuela inferior según el registro y tiene un bloqueo anterior izquierdo. La sinergio fue negativa tiene un tronco sin lesiones una descendente anterior de buen calibre con lesión leve en tercio medio y en sector distal en quinquen un primer ramo diagonal con una lesión moderada los demás ramos sin lesiones la derecha una lesión leve en tercio medio. Con esta anatomía se decidió no intervenir y se pasó a realizar un ecocardiograma con strain longitudinal que demostró un espesor parietal no tenía un eco previo no tuvo un eco en la emergencia un espesor parietal de 15 milímetros con un patrón restrictivo y un strain anormal como pueden ver acá la llamada bandera de Japón no es cierto con estos con esta presunción de miocardiopatía infiltrativa se realizó un pirofofato que como ven acá fue positivo perugini 2-3 y un índice de corazón contralateral de 1-43 estas son las planares y este es el estudio de SPET que maneja un estudio positivo para amniperidosis de tipo ATTR ¿Qué pasa con la presentación que simula un isquemia? ¿Por qué? ¿Por qué puede tener puede ser un isquemia verdadera o una digamos una pseudo-isquemia debido a otros factores? Aparentemente existe una isquemia verdadera en la amiloidosis cardíaca o pueden existir episodios de isquemia sobre todo de origen microvascular aún en pacientes con enfermedad con ausencia de enfermedad coronaria epicárdica que se vio mayor prevalencia de alteración de la microvasculatura en pacientes con amiloidosis cardíaca si comparamos con pacientes con hipertrofia ventricular izquierda de manera que el origen de la isquemia podría estar en la difunción microvascular en estos sujetos y qué pasa con los marcadores otro elemento que puede confundir como mencionó ya el doctor Alexander puede haber aumento de la troponina T los biomarcadores en la TTR tienden a estar a niveles un poco más bajos respecto al tipo AL y pueden estar reflejando dos mecanismos fisiopatológicos distintos en la AL sería una toxicidad directa de las cadenas ligeras y que en la ATTR sería un daño inducido de los protofilamentos en un estudio que involucró 360 pacientes con ATTR tipo wild ambos biomarcadores demostraron ser predictores de mortalidad o sea se asocian con mal pronóstico y si comparamos el BNP con la troponina T vemos que la troponina en realidad es un marcador más fidedigno de alteración en la amiloidosis cardíaca que la BNP y se asocia con peor pronóstico como ven acá también la TNT está más elevada en la tipo amiloide de cadenas ligeras que la ATTR pero si tenemos un paciente con un eco con hipertrofia ventricular y tenemos un aumento de la troponina T también es una bandera roja para pensar en una posible amiloidosis cardíaca así que en este caso el punto era destacar el valor de los marcadores de los biomarcadores en la amiloidosis cardíaca que por supuesto son inespecíficos pero junto a los demás elementos imaginológicos pueden ser orientadores y el segundo caso les quería presentar que es una comparación interesante entre la perfusión miocárdica y la distribución de los pirofofatos es un caso de un paciente un hombre de 75 años sin antecedentes conocidos de cardiopatía con algunos factores de riesgo vascular hipertenso disipémico hipotiroideo que debuta con un cuadro de disney intensa de carácter progresivo por lo que es ingresado el electro muestra un registro con bloqueo completo de rama derecha en mi bloqueo anterior izquierdo algunas alteraciones de la repolarización pero no mínimos voltajes se realiza un ecodoplar que muestra un engrosamiento severo de la pared mayor a 14 milímetros hipocontractilidad a predominio en pared anterior una febi de 45 una disfunción diastólica severa configurando un patrón de miocardiopatía hipertrófica con estos con estos elementos y dado que para el médico tratante y poco advertido de la posible presencia de una miloidosis el cuadro podría ser de origen isquémico dada la disnea aparentemente desproporcionada se realiza un estudio de perfusión miocárdica un MIVI que fue como ven aquí totalmente normal tiene algo de atenuación de pared inferior pero una distribución homogénea del MIVI las paredes impresionan como engrosadas y se calcula una febi por gated speck de 48% con estos datos hombre de 70 años síndrome de insuficiencia cardíaca con febi relativamente preservada ecodoplar con hipertrofia y patrón restrictivo electro con bloqueos y que no reflejan la hipertrofia como se insistió ya en las presentaciones anteriores la disociación entre la presentación ecocardiográfica y el electro en cuanto a la hipertrofia que se debe sospechar amiloidosis cardíaca y efectivamente realizado el estudio con pirofofato mostró un perugini grado 3 un índice corazón contralateral de 1.87 muy intensa captación homogénea y acá tenemos la comparación del estudio del MIBI con el estudio de pirofofato ya de así a primeras vistas se nota la captación en ventrículo derecho del pirofofato que no se ve con el MIBI la distribución un poquito distinta que ahora la vamos a marcar mejor aquí ven en este corte de eje mayor horizontal la distribución del MIBI que es totalmente homogénea un poquito más intensa en el septum pero con el pirofofato es notoriamente mucho más asimétrico el depósito de amiloide respecto a lo que es la perfusión ustedes ven que alteraciones sectoriales de la perfusión no existen y el pirofofato se caracteriza por tener menor captación relativa en la pared lateral una bastante menor captación en el sector basal del septum interventricular y visualización del ventrículo derecho aunque no esté no se vea con el MIBI acá ven los cortes digamos transaxiales no reorientados del espectro con pirofofato y se ve para ver mucho mejor la captación en la pared libre del ventrículo derecho que además está aumentado de tamaño y hay otro dato interesante que es la presencia del artefacto apical si ustedes revisan la mayoría de los casos que ustedes tienen de espectro con pirofofato van a ver que se nota como este abultamiento en el en el sector anteroapical y nosotros lo investigamos bastante y llegamos a la conclusión que puede deberse a la contiguidad de la de la parrilla costal en el momento de hacer puede ser que con los algoritmos de reconstrucción más sofisticados o con cámaras de mejor resolución este artefacto se pueda se pueda obviar pero ya vi algunos de los casos que ustedes presentaron que se veía que se puede ver esto mismo era una una curiosidad que les quería mostrar en cuanto a un aspecto técnico adicional y la diferencia que había entre la distribución de un trazador de perfusión y el trazador de de amiloido o bueno del del pirofofato muchas gracias bueno fernando muchas gracias por la presentación vamos a aprovechar que tenemos tres cardiólogos con una gran experiencia de nuestra federación argentina de cardiología lo voy a presentar los panelistas son el doctor carlos dumont carlos es de la sociedad de cardiología de rosario es jefe del servicio de cardiología del hospital privado de rosario y es expresidente del comité de miocardiopatía de la federación argentina de cardiología otro de los panelistas es gustavo fares gustavo es de la sociedad de cardiología de san luis es el encargado de la secretaría del cardiólogo en formación de fac y es expresidente y asesor del comité de eco doppler de la de la fac y el doctor guillermo curzac guillermo es de la sociedad de cardiología de santa fe y actualmente es el presidente de la asociación de cardiología de santa fe así que vamos a aprovechar la experiencia de los tres panelistas para que haya una interacción con 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 los disertantes si si estás al al teléfono carlos te escuchamos o el que quiera participar yo tenía una pregunta no sé si está carlos dale dale gustavo dale dale si claramente el disparo del diagnóstico de amiloidosis muchas veces parte del eco y cada vez que yo sospeche de amiloidosis terminó siendo una amiloidosis eso significa que debe haber un millón de casos que no estamos diagnosticando cuando somos certeros en el diagnóstico pero cuando el cuadro es muy florido el estreno lo muestra claramente a mí y esos pacientes rápidamente empeoran y mueren el estudio de medicina nuclear dará una posibilidad de llegar mucho más temprano ya que por ejemplo esta familia no está indicado en clase 3 clase 4 si no debería usarse precozmente hay una forma de ser mucho más precoz en el diagnóstico ¿puedo contestar? sí, sí por supuesto sí, sí ¿querés contestar Fernando? no sé si Erick está o puedo dale vos dale vos yo pienso que bueno eso es una cosa es lo que lo que se dice actualmente que para hacer el diagnóstico de amidoidosis hay que pensar en el diagnóstico claro como la disección de abortas no de la emergencia es la misma cosa sino pensar hay que pensar en el diagnóstico pero yo pienso yo pienso que la medicina nuclear y la cardiología nuclear específicamente ayuda a definir el tipo de la amidoidosis para auxiliar en el tratamiento ya que ahora existe tratamiento para la TTR claro que para la de cadenas ligeras es la patología de base como se dice la enfermedad de base pero ahora existe contra familias o como otras pero yo pienso que el papel principal para el diagnóstico precoce más temprano pienso que es del clínico no de la medicina nuclear yo pienso que el clínico y con todas esas banderas rojas que en las tres charlas se habló yo pienso que ahora claro la medicina nuclear con el pirofosfato que es un antiguo radiotrazador que empezó a hablarse más de amidoidosis en fin pero yo pienso que el papel de nosotros acá sea de quien hace eco sea de quien hace medicina nuclear como dijiste muy bien la idea de que debemos estar perdiendo muchos pacientes que tienen el diagnóstico que no lo hacemos es aumentar el conocimiento y enseñar a los clínicos que no están tan acostumbrados con la enfermedad que esta enfermedad existe y que debemos pensar en amidoidosis para después seguir todo el flujo que es el flujo de pesquisa de gamopatía y ahí sí si es negativa pedir la el pirofosfato me parece que el principal papel es del clínico para aumentar el diagnóstico no sé si Fernando querés agregar algo no, no yo creo que podemos avanzar en las preguntas porque ya está bien muy bien Jorge sí, dale bueno primero felicitarte a vos y a la federación por esta iniciativa y a las tres exposiciones que fueron excelentes yo quería ir fundamentalmente a cuestiones aprovecharlos a los expertos en medicina nuclear para ir a ciertas cuestiones técnicas que probablemente la puede responder cualquiera si ustedes encuentran más allá de la experiencia personal o en la biografía diferente sensibilidad en los diferentes compuestos pirofosfato DPD o HMDP si hay alguna diferencia en sensibilidad porque hay algunos centros por ejemplo en Estados Unidos se utiliza más pirofosfato en Europa se utiliza más el DPD esa es la primera pregunta la segunda pregunta si hacen en un paciente que uno sospecha la asociación de enfermedad renal es bastante frecuente si en los pacientes renales tienen alguna diferenciación entre hacer el estudio entre una hora o las tres horas para aumentar un poco la especificidad y la tercera pregunta puntual y termino acá es en el seguimiento de estos pacientes la experiencia personal o también de publicaciones que uno tenga si un poco la cuantificación hoy en día hay datos que nos puede ayudar a cuantificar con medicina nuclear el paciente que está respondiendo con la medicación excelentes preguntas Fernando si querés yo puedo contestar las dos primeras y le dejaría la tercera quizás a algunos de mis colegas en cuanto a los compuestos bueno lo que se ha demostrado nosotros aquí en Uruguay usamos pirofosfato pero utilizando el MDP que es el que el que más el más común en gamografía ósea que hemos encontrado casualmente alguna amiloidosis quiere decir que el MDP también es capaz de marcar la amiloidosis sin embargo los estudios comparativos que se han hecho con pirofosfato y MDP han demostrado que el MDP tiene menos sensibilidad que el que el pirofosfato con una especificidad similar de manera que un estudio negativo con MDP no excluiría la amiloidosis de todas formas las guías recomiendan el MDP el HMDP o el DPD serían los trazadores de elección pero repito si el MDP es el único trazador disponible se puede se puede perfectamente hacer un estudio y si es positivo tiene igual especificidad que los demás digo esto porque hay países de Latinoamérica que solo tienen disponible ese ese trazador y me han consultado muchas veces y me han mostrado incluso casos de amiloidosis con MDP que son tan buenos como como con pirofato u otros trazadores pero repito si es negativo podría tratarse de un falso negativo porque tiene menor sensibilidad la segunda pregunta era respecto a las pacientes con patología renal crónica que podrían tener un aclaramiento más lento del trazador por lo tanto mayor mayor estadía del trazador en el pul cardíaco y oscurecer un poco la captación miocárdica en ese en ese caso sin duda que las imágenes más tardías van a dar mayor mayor exactitud diagnóstica al permitir un tiempo de aclaramiento mayor nosotros nosotros en este momento estamos recomendando por las guías internacionales una imagen a la hora y otra a las 3 horas a veces a la hora es suficiente como el caso que mostró el doctor Grossman era notoriamente positivo a la hora pero muchas veces es necesario esperar a las 3 horas o incluso se podría esperar un poco más si se prevé un aclaramiento sanguíneo más lento por patología renal u otra causa la parte del cambio de captación o la modificación de la intensidad de captación con el tratamiento se lo dejaría a Gabriel o a Eric no sé si Gabriel o Eric Eric no sé si nos escucha la cuantificación sí ¿me oyen? sí perfecto ok sin duda yo creo que ya lo había mencionado Fernando y Gabriel el futuro es ir hacia una cuantificación más clara que te permitas notar cambios que pueden ir siendo inicialmente discrecionales y que podamos observar si la terapia está funcionando apropiadamente en ellos estas nuevas terapias que se están probando en diferentes tipos de estudios que están corriendo en este momento estudios clínicos entonces yo estoy convencido que lo más valioso es no solamente lo que observas visualmente sino lo que puedes medir lo que puedes tener un dato duro un número una cuantificación precisa de tal manera que es hacia donde vamos y sin duda estaría indicado como ya se había mencionado también entonces creo que esto es hacia donde es el siguiente paso en el que deberíamos estar para poder entender más fácilmente la respuesta que está teniendo un paciente a la terapéutica establecida Jorge ¿puedo hacer dos comentarios? Sí, claro que sí claro que sí Gabriel en relación al clareamiento como dijo muy bien Fernando el clareamiento en un paciente con insucia renal grave o un paciente con una disfunción ventricular una fracción de inyección baja grave que ahí la presencia del pulso sanguíneo obviamente va a estar por más tiempo me parece que hacer el SPECT y quien tiene la disponibilidad de hacer el SPECTCT ayuda bastante en esos pacientes que ves el pulso si haces el SPECT y ves que la captación es del ventrículo y no de la cavidad ventricular no es necesario esperar por más tiempo pero eso claro hay que hacer el SPECT y eso es lo que es la sugerencia de la buena técnica en este examen y en relación a la cuantificación bueno ya existen algunos datos de resonancia ¿no? principalmente con volumen extracelular para acompañamiento de tratamiento y de prognóstico y claro la medicina no claro como dijo Eric está yendo para ese camino ya existen algunos datos con PET principalmente con flor beta pero todavía nada así robusto con pirofosfato principalmente que es el radiotrazador que se utiliza más mismo que en Europa se utiliza el DPD y me parece que va a ser muy útil principalmente en los otros tratamientos el Tafamidis es muy buen tratamiento pero es un estabilizador de la de la de las fibras ¿no? entonces quizás el pirofosfato va a ser más difícil de demostrar en la cuantificación que que disminuya pero esas otras esos otros tratamientos que reducen el depósito yo pienso que va a ser más más fácil digamos así técnicamente el pirofosfato demostrar la respuesta terapeuta perfecto una cosita un aporte Aquí en Argentina tenemos acceso simple al pirofosfato y como lo decía muy bien Fernando, hoy la mayoría de los artículos están avalando, igual que el consenso de ASNEC, de la sociedad americana, avala el pirofosfato como el trazador que se tendría que usar para identificación de esta parte. Guillermo, ¿estás en línea? ¿Cómo están? Buenas noches. Primero, felicitaciones. Realmente muy buenas presentaciones, un tema muy interesante. A mí como clínico me gustaría ir un poquito para el tratamiento. Yo sé que ustedes todos hacen sobre todo imágenes, pero bueno, siguen a este grupo de pacientes que no son tantos. Y la verdad es que los que hacemos insuficiencia cardíaca clínica tenemos muchas preguntas con estos pacientes. Ustedes saben que el estudio ATRAC, que se publicó en 2018 en el New England Journal of Medicine, con 441 pacientes, demostró un gran beneficio en mortalidad del Tafamibis. Pero la pregunta que nos hacemos es si el fenotipo que estaba mostrando de insuficiencia cardíaca no se beneficiaría con otras drogas habituales para insuficiencia cardíaca. En ese estudio específicamente, los pacientes excelentes de internación por insuficiencia cardíaca tenían BNP alto y tenían la fracción de inyección disminuida. Entonces, mi pregunta es, ¿es solo Tafamibis o hay que mirar un poquito el resto del tratamiento reconocido para la insuficiencia cardíaca? ¿Y qué han visto ustedes de cómo se tratan los pacientes en los diferentes países donde ustedes trabajan? Fernando, dale. ¿Estás muy bien? ¿Estás muy bien? ¿Hola? Sí, perfecto. La pregunta es muy interesante. El tratamiento, porque estos pacientes, muchos cardiólogos dicen, bueno, o clásicamente decían, ¿para qué esforzarse tanto en diagnosticar amiloidosis cardíaca si después de todo es una insuficiencia cardíaca restrictiva y lo voy a seguir tratando como tal? Pero bueno, se sabe que estos pacientes responden muy mal a la medicación clásica, mal a los beta-bloqueantes. Son pacientes que tienen difunción neurológica periférica, responden mal a los beta-bloqueantes, a los capriles, a los sartanes, en fin, a toda la medicación no responden a los cardiotónicos en general, responden mal, de manera que el retirar la medicación clásica a un paciente con insuficiencia cardíaca y diagnóstico amiloide ya lo favorece. Se le agregan diuréticos, que es prácticamente la única medicación tradicional que se ha mostrado beneficiosa en la amiloidosis y con el tafamidis. ¿Qué pasa con la fracción de inyección? Es interesante porque se habla de que la amiloidosis tiene fracción de inyección preservada, preservada en general dentro del rango normal, ¿verdad? Pero en el rango inferior, casi todos los pacientes que hemos estudiado nosotros, sin embargo, han tenido una fracción de inyección de entre 40 y 50%. Y lo que se sabe es que a medida que avanza la evolución de la enfermedad, la fracción de inyección puede disminuir aún más. De manera que pasa de ser predominantemente restrictiva a agregarse un componente de difusión sistólica. De vuelta, la respuesta con el tratamiento, yo no soy cardiólogo clínico, pero lo que ven mis pacientes es que una vez que le hacen el diagnóstico, les retiran todas las, digamos, los beta bloqueantes, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, y los dejan solo con diuréticos. Lamentablemente aquí en Uruguay todavía no está disponible la medicación específica, de manera que no tengo experiencia en la evolución con esos tratamientos. Eso yo quería preguntar, aprovechando lo del tratamiento, porque las poquitas indicaciones que yo he tenido, es generalmente su paciente con la razón social del PAMI por grupo etario, es un de cabra social de los jubilados, y no nos autoriza en esta familia, porque el ANMAT, aquí, no la autoriza solo para causos neurológicos y no cardíacos. Quería ver si en Brasil parece que el doctor Gabriel dijo que el programa que estaba autorizado, no sé. No, acá es interesante porque lo que existe acá es que la dosis, la dosis cubierta por el sistema de salud, y que existe un sistema de salud que se llama SUS, que no es el sistema de salud privado, pero que fornece una serie de medicaciones para los pacientes, ¿no? Mismo aquellos que tienen convenio de seguridad privada. Y para eso, bueno, sabemos que en el ATRAC la dosis fue 80 miligramas, ¿no? Miligramas de tafamiris, ¿no? Se comparó con 20, pero 80. Pero lo que está liberado acá es 20 por la polineuropatía, ¿no? Por las manifestaciones neurológicas. Entonces, lo que está pasando ahora es lo siguiente. La Pfizer tentó en los órganos públicos brasileros hacer la recomendación para la cobertura del tafamiris para causas cardiológicas y no consiguió. Entonces, caso a caso, lo que pasa hoy es que el paciente que tiene diagnóstico de amiloidosis, este TR, el médico va, hace un relatorio, una carta, y consigue, pero consigue los 20 miligramos por día. No consigue más que eso, porque los 20 son los que son permitidos para que la seguridad pública da. O sea, se trató de conseguir la cobertura para los 80 o para los casos cardíacos, no se consiguió, pero los médicos, cuando tienen los médicos, los pacientes que tienen el diagnóstico de TTR, individualmente consiguen la dosis de 20 para los pacientes. Yo tengo varios compañeros, nosotros estamos organizando un centro de amiloidosis en el hospital y varios colegas que ya tienen 3, 4 pacientes usando tafamiris. Gustavo, acá en Argentina acaban de lanzar el tafamiris con dosis por encima de 20, de 61 miligramos. Ya está autorizado acá en Argentina. Ya está autorizado, sí, acá en Argentina. Así que la dosis de 61 es equivalente a los 80 miligramos del trabajo que demostró que la dosis ideal era más alta, no la de 20, ¿no? Sí, claro. Si me pasa la obra social, te lo denega, ¿viste? Te lo... Y el cálculo mío era que salía, no sé, 600 mil pesos. Es carísimo. Acá también es caro. Por eso se... Como es muy caro, por eso que los pacientes están recibiendo por el gobierno, por el gobierno Fornes. Pero están muy restritos, ¿no? Para eso. Jorge, si me permitís, yo tengo una última pregunta, ¿puede ser? Sí, dale, Carlos. No, fundamentalmente en la población añosa que está evaluada, claramente lo mostró el doctor Grossman, de que prácticamente uno de cada ocho de los pacientes evaluados para un TAVI, para un reemplazo a volver percutáneo, pueden tener una amiloidosis por TTR. Y realmente, muchos de los datos clínicos que uno tiene, la hipertrofia, las características del speckle tracking se pierden en esta población, porque tienen fibrosis por la estenosis aórtica. Entonces, a veces las herramientas que uno tiene de diagnóstico previo son más difíciles. ¿Cuál es la orientación que ustedes tienen en general? Si bien hoy con tomografía, cuando uno evalúa la válvula, el tamaño valvular, se puede medir el volumen extracelular por tomografía, no está disponible en todos los medios. Si ustedes tienen algún protocolo dentro de esta población añosa, hacerle por lo menos un planar para pesquisar precozmente la concomitancia de una amiloidosis en esta población. ¿En la población de TAVI? La población de TAVI. La estenosis aórtica, decís vos. Sí, sí. Eso para mí, eso, yo hablo, yo tengo, yo quiero hacer eso en el hospital. Tengo un compañero que es cardiólogo intervencionista y trabaja bastante con enfermedad estructural. Y bueno, como sabemos que es muy frecuente en estenosis aórtica, la amiloidosis en personas de más edad, a mí me gustaría mucho, estamos diseñando un trabajo para hacer esta búsqueda con pirofosfato en esos pacientes. Pero no tengo datos locales, pero me parece una excelente idea. Sí, sí, en realidad es una red flag, ¿no? Es una bandera roja. Es una bandera roja, sí, es una bandera roja. Así que nosotros estamos también en el hospital haciendo algo de eso con relación a las TAVI. Jorge, me parece que hay una pregunta en el chat. Sí, tengo una pregunta en el chat del presidente de la Federación Argentina de Cardiología, del doctor Perna, que dice, bueno, nos felicita las presentaciones, y dice, pienso que es importante remarcar la importancia de seguir una secuencia de evaluación en los pacientes con sospecha de amiloidosis y dónde estaría la resonancia y él opina que no sería prioritaria para el diagnóstico. ¿Qué opinan los expertos ustedes con relación a eso? Bueno, yo estoy de acuerdo con ese enfoque. Yo sé que está controvertido, hay algunos algoritmos que ponen la resonancia en un sitio no prioritario o a veces posterior al pirofofato. El pirofofato lo que tiene la medicina nuclear, con esta técnica en particular, es que es sumamente sencilla y económica. O sea, es muy disponible. Yo creo que es más disponible que la cardiorresonancia. Al menos en Uruguay la resonancia cardíaca no está tan difundida. Hay muchas resonancias, pero se usa prioritariamente para otras aplicaciones. Es cara, no está cubierta la aplicación en cardiología por la mayoría de los seguros. Y yo creo que un camino mucho más práctico sería la sospecha por eco y por la clínica y por el electro, seguido de un centellograma, una gramografía, junto a la dosificación de cadenas ligeras. Y ahí se resolvería, yo creo que, más del 95% de los casos. Jorge, ¿puedo hacer un comentario? No sé si Erick quiere actuar. Erick, ¿quieres decir algo? Sí, de acuerdo. Yo creo que por disponibilidad, costo, es más fácil empezar con un estudio de medicina nuclear con pirofosfato. Es muy sensible. Tan sensible que si el estudio es positivo, prácticamente se quita como señal o como requisito que le hace una biopsia para tener el diagnóstico histopatológico claramente establecido. Entonces, creo que inicialmente podríamos hacer solo pirofosfato. Nosotros estamos también estudiando a nuestros pacientes con ambas técnicas para ver cómo resulta la comparación entre una y otra. Pero creo que podríamos empezar con medicina nuclear. Y respecto a lo que habían mencionado de tratamiento, es muy caro lo que el tafamilis ahorita. Lo que se está buscando es que se apruebe para que se pueda... Hay un rubro en México, en sus leyes, que se aprueban ciertos medicamentos muy costosos para enfermedades raras, así se llama. Pero entonces tiene que estar considerado en el rubro de enfermedad rara para que entonces pueda aplicar a tener la disponibilidad de ese medicamento. El único bueno y malo a la vez es que si cada vez encontramos más pacientes, probablemente no podamos decir más que sea una enfermedad rara. Y entonces eso lo podría sacar al menos de la disponibilidad gubernamental actual para dar tratamiento específico. En fin, yo creo que hay muchas cosas por hacer todavía y por avanzar en esta enfermedad. Creo que apenas estamos empezando la fase real y clara de entendimiento de la misma. Y creo que por eso esta área en los siguientes meses y años va a ser muy interesante de seguir. Jorge, un comentario sobre la secuencia, rápido. A mí me parece, estoy totalmente de acuerdo con Fernando y con Eric en relación a la resonancia. Claro que si trabajas en un centro de alta complejidad, como el que yo trabajo, que la resonancia es fácil de obtener y la seguridad paga, muchos médicos piden la resonancia ya cuando existe una sospecha, pero sin duda ninguna del ecocardiograma es más disponible y más barato. Y claro, eso todo en un escenario clínico que se sospeche de amidoidosis. Lo que a mí me gustaría de puntuar, de resaltar acá, es lo siguiente. A mí me gusta mucho el flujo de HANA que publicó en el año pasado. Es un poco diferente del consenso de Charmila de Aztec, que es en el escenario clínico de amidoidosis con eco o resonancia, que se pida primero la pesquisa de gamopatía. Y que después, dependiendo del resultado, se haga el pirofosfato o no. Claro que ESC pone las dos cosas al mismo tiempo, como mostré en el slide. Pero, ¿por qué yo digo eso? Porque cuando vos tenés una pesquisa de gamopatía positiva, el pirofosfato sea negativo. O sea, si es positivo, 20% puede ser por cadenas ligeras. Teniendo una pesquisa de gamopatía positiva. Si es negativo, no cambia nada porque el paciente ya tiene probablemente va a tener que seguir su investigación con biopsia de gordura o biopsia cardíaca. Entonces, lo que aporta mismo la medicina nuclear desde mi punto de vista es cuando la gamopatía es negativa la pesquisa. Porque ahí sí, si es negativa y tenés grado 2 o 3, tenés el diagnóstico del TTR. Bueno, cuando es negativa y es grado 0, grado 1 y existe una sospecha clínica, sabemos que hay mutaciones genéticas que provocan la no captación del pirofosfato, mismo en TTR, va a tener que seguir la investigación. Pero para mí el papel de la medicina nuclear es más definitivo cuando tenés el resultado de la pesquisa de gamopatía. Por eso que yo, en mis reportes, yo coloco en el grado 2 o 3 que es sugestivo de TTR desde que el paciente tenga ausencia de gamopatía monoclonal en la sangre de la orina. Ahora, si yo ya recibo eso pronto, puede ser más definitivo. Esa es mi opinión. Muy bien. La secuencia es la secuencia. Sí, sí, sí. Bueno. Yo, Jorge, particularmente, bueno, yo desde el punto de vista de cardiólogo clínico en miocardiopatía y yo hago resonancia, yo creo que me parece que tenés fenotipos que son claros en donde yo perfectamente evito la resonancia y directamente voy a la medicina nuclear. Pero hay fenotipos que no son tan claros. Fundamentalmente la amiloidosis AL a veces no hay una hipertrofia tan significativa y uno puede tener una primera aproximación con la resonancia para no irradiar al paciente para complementar una metodología diagnóstica y ya si aumento la sospecha le hago el estudio de medicina nuclear. Pero hay casos, me parece, por ejemplo, de TTR donde la hipertrofia es significativa, donde hay alteraciones en el electro, un cuadro clínico, túnel carpeano, etcétera, que la probabilidad pre-TED es muy alta. Me parece que ahí hacer una resonancia no tiene mucho sentido y uno va directamente a diferenciar con un estudio de medicina nuclear el tipo para ver el tratamiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Una pequeña acotación. Sí, Fernando. No, lo que Carlos mencionó, la irradiación del paciente. Bueno, es absolutamente despreciable el grado de irradiación y acá estamos hablando además de una población muy añosa por lo general, por lo cual el eventual riesgo por radiación se minimiza aún más. Solamente eso. Perfecto. Bueno, bueno, en función del tiempo, quiero agradecerle a todos, en realidad, tanto a los disertantes, que, bueno, son grandes amigos, somos grandes amigos, pero son grandes amigos de FAC porque han participado en varias ocasiones en eventos de la federación, y bueno, y a los panelistas y a todo el público, ¿sí? Gracias por haber participado, es interesantísimo el poder charlar de estas patologías raras que en realidad ya no son tan raras, así que esto es, hacemos de formadores, así que me parece que hay que transmitir todo este tipo de cosas. Bueno, quiero agradecer sin duda a los, a Pfizer por haber acompañado este webinar y, bueno, nos vemos, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a Fernando, Gabriel y Eric, y bueno, y a los panelistas, por supuesto. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.